¿Por qué Chile necesita grandes profesores? En Elige Educar estamos convencidos que los profesores son la solución a las desigualdades que existen en educación y que su calidad es el techo de los sistemas educativos. Chile necesita grandes profesores, no porque no los tenga, todo lo contrario. Sabemos que en las escuelas de todo Chile hay grandes profesores y queremos que recuperen el prestigio que deben tener para que los futuros docentes se motiven y se sumen a ellos. Valoración social. En Elige Educar creemos en el poder de los profesores para cambiar la realidad desde la sala de clases, pero queremos que toda la sociedad lo tenga claro. Basta de menospreciar la carrera docente, no es fácil ser profesor. El que Elige Educar debe trabajar en la profesión más prestigiosa de Chile. Nuestra educación requiere cambios urgentes. No es posible levantar un gran sistema de educación sin grandes profesores. Nada tiene más impacto en lo que aprenden los niños en el colegio que la calidad de sus maestros. Por eso Chile requiere con urgencia atraer, formar y sobre todo retener a grandes profesores. Los mejores a educación y con formación inicial exigente y de calidad. Los grandes sistemas educativos del mundo valoran la profesión docente y son altamente exigentes y selectivos. No cualquiera puede ser profesor. Esta labor es solo para grandes. Mejores condiciones laborales para los docentes. Los profesores no pueden realizar un trabajo de calidad con las actuales condiciones laborales. Los contratos de los educadores deben Resguardar el tiempo para preparar sus clases y realizar todo el trabajo anexo a la labor docente. Los profes no deben trabajar en sus casas. Valorar económicamente la importante labor que realizan los profesores. Incentivar el crecimiento y desarrollo profesional, ojalá sin abandonar el aula. Chile necesita un gran sistema de educación preescolar y escolar. El 55% de los egresados del sistema escolar solo reciben la educación de la escuela entregada por los docentes. Por eso necesitamos grandes profesores. Creemos que un gran profesor puede hacer la diferencia. Si quieres saber más, ingresa a www.grandesprofesores.cl y apoya este mensaje para que Chile tenga y retenga a los profesores que necesitan. Súmate a nuestra campaña, comparte nuestras imágenes en tus redes sociales y viraliza este video para comprometerte con este mensaje. Chile necesita grandes profesores.